Pensando en Altavoz Esta semana celebramos el Día Mundial del Agua. El agua es una de las sustancias más comunes en la Tierra, cubriendo más del 70%. Es fácil de encontrar. Los científicos creen que la cantidad de agua que hay hoy en la Tierra es la misma cantidad que había en la era de los dinosaurios. Es decir, ha estado en la Tierra por miles de millones de años. Su calidad es renovada una y otra vez por el ciclo natural del agua. Es decir, el agua se evapora de los océanos, ríos y lagos y sube a la atmósfera, donde se condensa para formar nubes. Luego se precipita y cae a la Tierra en forma de lluvia o nieve. Donde fluye hacia los océanos, ríos y lagos y así el proceso comienza otra vez. A esto se le llama ciclo del agua. Existen tres estados del agua. Sólido, líquido y gaseoso. Lo podemos observar. El sólido, en cubos de hielo. El líquido, un vaso de agua. Y el gaseoso, el vapor de agua. Te invito a ir a la cocina y con ayuda de un adulto observar los tres estados del agua. Diferencia entre la letra B y D. Te invito a colocar tus manitos así como en la pantalla. Si observas, la mano izquierda nos representa a la letra B, pero la mano derecha nos representa a la letra D. B, D. B, D. Ahora te quiero explicar la diferencia entre la letra P y la letra Q. Coloca tus manitos así como está en pantalla, con los pulgares hacia abajo. La letra P se observa en la mano izquierda y la letra Q en la mano derecha. B, Q. B, Q. Familia de números. Esta semana te quiero presentar a los números desde el 160 hasta el 179. Contamos 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, Mezcla de colores. Al mezclar al rojo con el violeta, tenemos como resultado al color rojo-violeta. Al mezclar rojo-violeta, rojo-violeta, rojo-violeta. Cuerpo geométrico. Cuerpo geométrico. Esta semana te voy a presentar al prisma pentagonal, el cual tiene siete caras. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Noción básica. Y menciona qué objetos se encuentran encima de la mesa. Muy bien, el bolso y un rico jugo de naranja. ¿Y qué objetos se encuentran debajo de la mesa? Un balón de fútbol y un peluche. En este estante aéreo, menciona qué objeto está de forma horizontal. Muy bien, la regla. ¿Y cuál objeto está de forma vertical? El peine. ¿Y de forma diagonal? El lápiz. Más que, menos que. Vamos a contar cuántas estrellas hay en el recuadro azul. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Hay cinco estrellas en el recuadro azul. ¿Y cuántas estrellas hay en el recuadro verde? Un, dos, tres. Eso quiere decir que en el recuadro azul hay más estrellas que en el recuadro verde. Ayúdame a contar cuántos corazones hay en el recuadro azul. Un, dos. ¿Y cuántos hay en el recuadro verde? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En el recuadro azul hay menos corazones que en el recuadro verde.